Tenemos nuevamente los carnavales en Santa Rosa, esta vez los carnavales federales de la alegría. Nos hacemos eco de lo que hace el país, de lo que hace la provincia. Y es por eso que el sábado 5 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, nuevamente tenemos los carnavales. Para la gente que se quedó con ganas, para la gente que por ahí tiene ganas de ver algo nuevamente diferente a lo que vivimos semanas anteriores, tenemos estos carnavales con batucadas, con murgas, con parsas. Y por supuesto con un show espectacular, como es el espectáculo del Bahiano. Va a ser todo en Calle Libertad. Vamos a poner en la calle Nogal el escenario para que la gente pueda disfrutarlo. Así que creo que con entrada libre y gratuita también, creo que todo el mundo tiene que venir a disfrutar de estos nuevos carnavales en Santa Rosa de Calamérica. ¿Las comparsas, las murgas, todas las agrupaciones que tuvieron en los anteriores? Sí, todo lo que tiene que ver con Santa Rosa. No va a venir la comparsa que vino de Córdoba. Y tenemos por ahí unas pequeñas sorpresitas de traer algunas chicas de renombre, como son Jessica Cánovas, como es Melina Nicolás, que es una de las personalidades que se las vinculaba con Juan Román Riquelme el año pasado. Estamos por cerrar con alguna otra también, así que seguramente en estos días los cerramos y en ese caso las traeríamos también para que bailen con las comparsas de acá, de los barrios de Santa Rosa. ¿El precio de la entrada? Libre y gratuita, para que todo el mundo pueda venir, pueda disfrutarlo. Va a estar en pleno centro de Santa Rosa de Calamuchita, en tres cuadras. Así que a partir de las 7 de la tarde todo el mundo tiene que venir a disfrutar de estos carnavales.